Yo no había tenido tampoco un momento en mi vida para ponerme rollo al límite como eso. La verdad, no, no, claro. Si quieres poner al límite, quédate al domingo que viene y a los 280. Ahí te exprimo. . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que nada, vamos a recuperar un poquito, a seguir, a ver qué tal va. Gracias. Aquí tenemos baños, por el café. Gracias. Y la tripa llena, después de haberte enfriado, si tengas que poner a subir aquí un rampón, con pendientes del 5, 6, 7, 10, incluso este no sé cuánto tiene, pero igual incluso hasta el 15, porque podía haber estirado la gracia. Bueno, kilómetros 80, seguimos manteniendo un poco la media, a unos 30, 30 y algo. Ya parece que empieza a lo serio, poco a poco los muros empiezan a estar cada vez más cerca y son más duros. Gracias. 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 señores. Después de nueve horas y media de agonía puedo decir que esta Amstel Gold Race va a estar colgando de aquí dentro de poco. vamos hostia. Vamos hostia. Wili Dkurca Bay victoria. vamos hostia. check driveлиз 불�pool match. fijaos ahora el detalle que el GARMIN. Tiene un 2% de batería Por los pelos Agonía Muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? Cuando tiene la sal, chavales, duerme Estoy para irme a dormir Y cuando me despertara Hasta dentro de 15 días ¿A dormir no? ¿Has visto la fiesta que había en la esquina? Sí Hay que ir a la fiesta ¿Qué? Dinos que no Dinos que no apetecía pararse Necesito una ducha para recuperar Vamos para el camping Muy luchita Muy heavy, ¿eh? A vuestra salud Estás grabando, ¿no? Estaba fría Estos son compañeros de viaje Llegan después de una fechada de kilómetros Y te preparan la comida y todo Unos tíos simpáticos Majos, agradables Estoy haciendo de sobra para todos, ¿eh? Eso, eso Tú, cocina para todos Como yo le mando Ya, justo se hace, Paulo Trabaja un poco Que no has estado para el agua en esta mañana Esto es muy bueno Ya, está bien ¡Hasta ya! ¡Badadada! 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 Gracias.